Continuamos el trabajo con el libro Proyectos Escolares, en este caso compete revisar el campo formativo, saberes y pensamiento científico con el proyecto del sistema solar a la puerta de la escuela, un viaje por aire, el entendimiento de los gases y sus usos. Básicamente en este proyecto por indagación van a explicar la composición del sistema solar a través de reconocer distintas propiedades y características de los gases más abundantes en la atmósfera terrestre. También van a observar a partir de experimentos muy sencillos las características principales y podrán comprender la función para el aprovechamiento de estos en la vida cotidiana, se refiere a los gases. Recuerden que es del campo formativo, saberes y pensamiento científico y vamos a trabajar ejes como lo son inclusión, pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. De acuerdo a la información que revisamos en esta primera sesión vamos a analizar algunos cuestionamientos en torno a la composición general del universo que nos ayudará a plantear y tener más claros nuestros objetivos de investigación. Para ello van a resolver las siguientes actividades. Primero van a leer el texto de la página 104 e incisos de la página, inicios de la página 105 perdón y van a contestar lo siguiente. De acuerdo a lo que leímos del propósito de este proyecto, bueno en esta sesión vamos a analizar algunos cuestionamientos en torno a la composición general del universo que nos ayudarán a plantear y tener más claros nuestros objetivos de investigación. Para ello van a resolver las siguientes actividades. Primero que nada necesito que contesten antes de dar una leída al texto sugerido estas tres preguntas. ¿Qué hay en el sistema solar? ¿Qué gases conocen? ¿Y qué es la atmósfera? Después de haber contestado estas preguntas las van a socializar en comunidades, es decir en equipos, en el aula, para después pasar a la siguiente actividad. Ahora sí van a leer el texto de la página 104 e inicios de la página 105 para contestar lo siguiente. Bueno van a reflexionar en torno a los planteamientos del punto número 2 de la página 105 que dicen de qué está hecho el universo, por qué los astronautas usan un traje especial para respirar en el espacio, por qué no hay viviendas en Marte todavía y a dónde van los gases que emiten las fábricas. Hasta ahora no nos interesa tener una información totalmente certera de los avances científicos en esta materia. Sin embargo con la lectura deberán recabar información que nos ayude a contestar esto o a tener una aproximación más sensata de lo que queremos investigar. Es momento de pausar el vídeo y los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Recuerden que primero teníamos que contestar estas preguntas sin haber leído el texto previamente. Entonces, ¿qué hay en el sistema solar? Algunas de las opciones que pudieron haber sido sugeridas son las siguientes, pues hay planetas, hay estrellas, cometas, meteoritos y oscuridad. Respecto a la siguiente pregunta, ¿qué gases conocen? Algunos que pudieron haber sido sugeridos en la sesión son el aire, el oxígeno, el butano que lo utilizamos para cocinar, el metano que también se utiliza para cocinar, pero es más, es un componente del gas natural, el smog de los carros, los gases intestinales y algunos otros que pudieron haber surgido. Entonces, eso es lo que conocemos acerca de los gases antes de dar una lectura. ¿Qué es la atmósfera? Pues es algo que rodea la tierra y la protege de alguna manera. Todavía no especificamos todo este conocimiento porque nos falta la parte de la lectura. Una vez que hayamos socializado esta parte, nos tendríamos que dirigir a la lectura de la página 104. Y dice así, actualmente se sabe que los elementos químicos de los que se conforma el universo son los mismos que existen en nuestro planeta. Qué curioso, pero tiene sentido. A diferencia de otros planetas de nuestro sistema solar, que se han podido identificar y estudiar, la Tierra, que es donde se ha desarrollado la humanidad y demás seres vivos, tiene condiciones favorables para la vida, cosa que los otros planetas no hasta ahorita. Esto es gracias a la mezcla de gases que por su composición proporcionan principalmente oxígeno. Recuerden que incluso tenemos un ser vivo que produce este elemento. Para que muchas especies de organismos puedan existir, aunque no siempre fue así, es decir, que no siempre hubo oxígeno en la Tierra, de acuerdo a los científicos. Gracias a los primeros organismos que sintetizaron sus propios nutrientes mediante la fotosíntesis, la atmósfera primitiva se saturó de oxígeno y esto permitió que se desarrollara la vida como la conocemos. Y los organismos que desarrollan este proceso fotosíntesis son organismos vegetales. Si bien estas condiciones han perdurado, las actividades humanas junto con los fenómenos naturales han afectado la calidad de la atmósfera, poniendo en riesgo la biodiversidad de nuestro planeta. Ahora sí, ya tenemos un poco de insumos para poder abordar los planteamientos del punto número 2, los cuales consisten en cuatro preguntas. y que más o menos pudieron haber contestado de la siguiente manera. El universo está compuesto de rocas, como lo son la mayoría de los planetas, de gases, que es lo que nos menciona la lectura de planetas de estrellas, cosas que habíamos mencionado, sin embargo ahora agregamos el concepto gases. ¿Por qué los astronautas usan traje espacial para respirar en el espacio? Bueno, algo que pudo haber sido sugerido es que no hay plantas que produzcan el oxígeno y este oxígeno, este gas, lo llevan dentro del traje para poder respirar. Claro que es limitado porque no se sigue produciendo. En el apartado se dice ¿por qué no hay viviendas en Marte todavía? Podemos suponer que pues Marte no es un lugar cercano. Entonces los humanos aún no tienen una misión tripulada hasta allá, al menos hasta esta fecha, y no hay plantas que produzcan oxígeno para poder respirar continuamente y que no haya necesidad de cargar demasiados tanques por allá. ¿Y a dónde van los gases que emiten las fábricas? Ya de acuerdo con lo que vimos, se mezclan en el aire que respiramos y lo más probable es que se dirijan directo a la atmósfera. Con esto hemos terminado la actividad del día. Espero haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima sesión.